Esta tercera edición del lanzamiento del programa en gestión legislativa y políticas públicas municipales. Hemos sumado a todas las universidades públicas y privadas de la provincia. No nos equivocamos porque realmente en estos dos años hemos visto que todos los municipios tienen problemas similares, demandas similares. Y el gran desafío era sumar el conocimiento de las universidades a las experiencias de los concejales. Para que ellos puedan de alguna manera hacer crecer sus ciudades que representan o aspiran a representar a la altura de las circunstancias. Y este año vamos a tener 5 módulos. El primero se va a desarrollar a través de la UTN aquí en la ciudad de Paraná. Seguramente vamos a tener muchísima gente participando porque uno de los grandes desafíos del momento es justamente gestionar municipios sustentables. Que va a ser el módulo que va a desarrollar la Universidad Tecnológica Nacional. Y creemos que a través de este programa vamos a seguir contribuyendo a la formación de dirigentes. Que van a estar a la altura de las circunstancias en función de las nuevas demandas que tiene la sociedad. ¿Qué edición tiene este programa? Digo, ¿cuántos concejales se inscriben? Lo importante es destacar que se inscriben de toda la provincia, de todos los partidos políticos. Y el promedio son 100, 120, 150 en función de la temática. Lo que hemos hecho el año pasado es salir de la ciudad de Paraná. Entonces hemos tenido en Concepción del Uruguay, en San José. Hemos ido a las distintas localidades para acercar más y para cambiar un poquito, conocer los lugares y acercarnos más a la comunidad. Entonces, a veces van inscribiéndose más o menos personas en función de las distancias y también en función de los temas. Pero el promedio son 100, 120, 150 concejales, que es un número realmente muy, pero muy importante. ¿Y este año cómo va a ser esa modalidad? Esta modalidad también va a ser en distintos lugares de la provincia. El primer módulo lo desarrollamos aquí en Paraná y lo hacemos a través de la Universidad Tecnológica Nacional. Esto nos da una cantidad de fundamentos para ampliar el abanico que tenemos los concejales. Esto lo hacemos con convicción, lógicamente, con interés de trabajar por el pueblo, pero bueno, más grande.